¡Qué rollo! ¡Excelente tarde, noche! Por ahora que estoy viendo este video hay un poco de viento porque estamos en una zona muy bonita y te voy a enseñar como son los ríos de Oaxaca Miren nomás estos ríos son enormes aquí la gente de los humanos de la sierra normalmente viene al río a lavar incluso hasta bañarse las temperaturas de los ríos ahorita rondan más o menos entre los 10 grados entre los 8 grados centígrados porque estamos en una zona alta ahorita hay mucho viento que va a empezar a nublar a lo mejor llueve y esto hace que el nivel del agua suba por ahí se ve como es que ha subido el nivel del agua en la parte de abajo se ve que la piedra ya está rasgada y está húmedo eso quiere decir que el nivel del agua subió ahorita lo que están haciendo acá es poner un poco más de piedra y escombro para que no suba tanto de este lado miren nomás que chulada en la parte de allá hay muchas piedras miren nomás esas piedrotas grandotas y luego aquí en esta zona lo que hacen también es colar la arena y de aquí sacan la arena sacan grava y ahí mismo la lavan también para revenderla pues aquí a las diferentes comunidades que están cerca miren nomás la longitud de este río vamos a acercarnos a la orilla y miren nomás la longitud que tiene como les digo pues aquí a un lado sacan la arena allá al fondo hace un ratito se veía alguien pescando porque también aquí en estos ríos como en la parte de arriba mucha gente cultiva mojarra cultiva también tilapia entonces pues todo aquí a la orilla se le escapa uno que otro y muchos pececitos pueden llegar aquí a la orilla del río el agua te la dice miren nomás es una chulada tener ríos así tan grandes en Mojavaca tener ríos relativamente un poco vírgenes porque pues no están tan tocados por la mano del hombre nada más hay puentes aprovechan aquí pues todos los recursos que hay sacando la grava, sacando la arena pero hasta ahí nomás no se le está vaciando ningún desecho químico no se le vacían tampoco denajes no se le vacía esas fecales de nada solamente es 100% pues agua que viene de manantiales o de yacimientos subterráneos que se dan en los montes montes de los cuales ahorita como ven ahí arriba que está bien nublado en un rato más va a comenzar a llover y a lo mejor el día de hoy nos toca el agüita o si tenemos suerte en un rato más se va a ver cómo crece el río pero pues no sé si nos podemos quedar porque hay que apurarnos de llegar a la casa estamos más o menos a unas dos horas del ranchito como ustedes bien saben entonces pues hay que disfrutar más estas bonitas vistas vamos a ver miren nomás me subí una piedrita por acá y aquí al fondo pues ya está el río está enorme, está grandísimo y ahorita trae bastantísima agua y como les digo pues la lluvia se ha hecho que suba más el nivel por eso pues ahí están las piedras pero más o menos a esa altura es donde está llegando ahorita el nivel del agua entonces pues un rato más va a empezar a crecer ya hay mucho viento ya la lluvia ya viene y hay que apurarnos para que pero no toca como crece el río y no nos vaya a pasar algo que abajito hay que subir bajamos un poco miren nomás hay que ir por ese lado y bueno que chulada no bueno aquí atrás a mis espaldas ya viene la vuelta bueno ya se acabó de irnos ya te la sabes a ver el rulo nos vemos en un siguiente video bye muy gracia uno porque ahí viene el agüita y el aire está ahí un puente vamos a hacerte zoom uuulala ahí viene el agua hola 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 ¡Gracias!